Bueno, pues aquí seguimos con la entrevista y aquí tenemos al organizador, a Juan Entrena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, cuéntanos de ti. Bueno, yo me metí en esto un poco, como contáis en una conferencia que vimos, un poco de rebote. Yo seguía mucho a un blog que era aquí Jabara Blues, o acabé, y lo seguía entre los foros, empecé a trabajar un poco con ellos y Cristian me dijo, oye, veo que tienes que escribir bien. Entonces, ¿quieres escribir algo? Digo, venga, pues me meto. Me metí, me metí, me metí, y al final hemos creado esto, todo esto de aquí. Bueno, tú, como he dicho, tú has sido el organizador. Cuéntanos, bueno, o mayoritariamente... Sí, lo hemos organizado por una parte de una asociación. La asociación necesitaba gente que fuera especialista dentro del mundo de los videojuegos, que ya hubiese asistido a otras ferias. Yo he estado de corresponsal en Gamescom, Eurogamer, etc. Entonces ya más o menos el sistema de stand, empresas, de relaciones públicas, ya lo tenía un poco ya conocido. Y era cuestión de empezar a tirar de hilo e intentar traernos a Granada lo que tienen otras ciudades. Bueno, ¿y cómo lo has visto? ¿Qué problemas te has podido encontrar? ¿Qué dificultades? ¿Qué apoyos te han dado? Hombre, tengo que darle las gracias, sobre todo, a la gente de Media Mar, porque nos han dado todos los juegos que le hemos pedido, porque es muy difícil cuando no tienen un aporte económico conseguir juegos de 70 euracos, porque son muchas consolas, muchos muebles los que tenemos de exposición y tenemos que cubrirlo. Nosotros queremos darle contenido a la gente, que no se aburran, que no estén ahí en plan, ¡buah, venga, te estoy jugando un juego que tiene dos años! Nosotros queríamos novedades y las novedades no las podemos conseguir sin ellos. Bueno, ¿qué proyectos tienes aparte de esto ya que estás finalizando? ¿Algún proyecto más? Bueno, en enero, el día 3 de enero, cuando pase todo, las fiestas, etc., empieza a trabajar otra vez en Granada Gaming. Nosotros en enero queremos cerrar empresas, queremos cerrarlo todo, queremos tenerlo todo muy bien atado para empezar en mayo-junio a crear el hype del evento. Como ya habéis visto, hemos recibido un feedback increíble, hemos estado siguiendo medios, redes, todo el mundo se va muy contento. Nosotros hemos intentado cuidaros como si a todos los medios, toda la gente, como si fueseis uno de nosotros. Y espero que el año próximo la cosa siga igual o mejor. Por supuesto, antes me habías preguntado por las cagadas o las cosas que se me va. Yo cuando me lío... Yo creo que como todos los eventos. Y además nosotros que realmente somos primerizos, aunque hayamos visto muchos, nunca ves las cagadas de los eventos cuando estás fuera, las ves cuando estás dentro. Pero fallos de organización hay en todos los sitios. Hemos intentado que todo el mundo se sintiera cómodo, que todo el mundo entrara a su hora. En los torneos todo se ha retrasado porque no hay manera de cuadrar. Hay partidas que duran más, partidas que duran menos. Gente que falta... Eso es una de las cosas que... Eso es una de las cosas que nosotros queremos recalcar. Si alguien se apunta a una competición, nosotros pedimos que por favor sean responsables con ese compromiso al hacer una prescripción porque nosotros ya los tenemos apuntados, contamos con ellos, le damos un soporte, buscamos ese soporte para los jugadores, consolas, tele, etc. Es un gasto que luego evidentemente... Nosotros cubrimos no solamente de la forma económica, sino con la presencia de un torneo que lo que hace es engrandecer lo que hay aquí en Granada Gaming. Yo, por mi parte, una de las cosas que me ha gustado son las conferencias. Conferencias muy interesantes, bastante interesantes, más de lo que esperaba. Yo no pensé que había bastantes conferencias. De hecho, de primeras, cuando yo escuché hace cerca de seis meses el tema de esto, yo he pensado, digo, aquí van a traer un par de youtubers y las vamos a cagar. A mí el tema no me gusta, no sé qué opinarás tú. A mí me pasa igual. A mí no me gusta, no voy a nombrar ferias ni nada de eso, pero no me gusta que las ferias últimamente se centren en lo económico que está el t-youtuber y llenar el... Pagarle 6.000 euros a este chaval, que el chaval no tiene la culpa, pero realmente no tiene ningún conocimiento de esta industria porque le pagan a X compañías. Pero bueno, como lo hace o hace el payaso bien o le gusta hacer el tema bien y lo siguen muchos chavales, pues le pagan 6.000 euros, aparece ahí y todo el mundo detrás. Y realmente se pierde, bajo mi punto de vista, el tema que es una conferencia de desarrollo de videojuegos, marketing, que es lo que se ha dado aquí, arte, que es lo que he visto muy bien. Claro, nosotros dividimos la feria en un 50% ocio, un 50% industria. Este año, al ser la primera, no podíamos hacer el 50-50 porque queríamos darnos a conocer. Acaparar un poquito también, es normal. Para darnos a conocer no podemos meter un 90% de industria porque realmente vienen solamente profesionales. El tema es que al ponerse 50-50 lo que hemos intentado es traer siempre gente con mucha calidad. Gente de YouTube que hemos traído, tenemos a Necro, hemos tenido a Elías, que sabemos que son gente que son profesionales, no son niños ratas ni cosas así de... Son gente muy profesional, yo lo he estado siguiendo durante este fin de semana. Necro además, el tema de LOL juega muy bien. Es una máquina, ya no solamente que juegue bien, es que además es una persona simpática, es una persona que sabe a lo que viene en un evento, viene a trabajar. Y aquí han venido a trabajar, no sé evidentemente cuánto cobran o no cobran, pero realmente a nosotros nos ha beneficiado traernos a youtubers profesionales, no traernos a figurines que ellos pongan en un póster diciendo viene Manolito y que yo tenga 400.000 personas en la puerta para pedir un autógrafo. Y luego realmente no es bueno en nada. No, 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 o sea, a mí no me gusta personalmente, hablo ahora desde algo personal, no desde Granada Gaming. A mí personalmente no me gusta la gente que juega un juego que no ha hecho y saca más rendimiento económico que el que ha hecho el juego. O sea, no es algo que me parezca lógico. Pero bueno, estamos en un mundo en el cual a cualquiera si tiene un día de suerte y le sale un vídeo guay, 5 millones de visitas y te jubila. Última pregunta, ¿a qué estás jugando? Ahora mismo estoy jugando a Diablo 3, a la expansión, a Reaper of Soul, porque ha coincidido que con unos compañeros de trabajo por las tardes... La máquina de traga perra, porque a mí me pasa lo mismo. Sí, dijimos, mira, vamos a darle caña a esto porque la actualización, etcétera, que todo ha cambiado. Venga, vamos a darle un punto. Pues el punto es subiendo Paragon de esto, llevamos por el 400 y pico, 500, ahí dándole vueltas, intentando meternos en menos de 12 minutos en una falla de esa nivel 40, pero también nos va a costar. Yo lo tengo para PC y para Xbox One. O sea, fíjate si soy subnormal, que me gusta el Diablo. No, pues ya te digo yo que yo prefiero el de consola mucho más. Me parece mucho más divertido. Es más accesible. La que se convierte en consola a el juego de rol que ha empezado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, que la verdad que te lo has currado. Yo, por mi parte, digo, te lo has currado. En una ciudad tan chica como Granada, estas cosas, pues a mí me mola, porque no todo el mundo tiene la disponibilidad para viajar. No todo en Madrid, no todo en Barcelona, incluso no todo en Sevilla. Y ver este evento en Granada, pues se agradece. Y seguro que el año que viene va a ser tres veces mejor. Hombre, esperemos que crezca. Nosotros sabemos que crecerá. Prácticamente lo tenemos cerrado para el próximo año al 90%. No sé si repetiremos fechas o no repetiremos fechas. Lo que sí sabemos es que con el recibimiento que hemos tenido y lo contenta que se va la gente, seguramente Granada Gaming el próximo año sea mucho más grande. Perfecto. Muchas gracias, Tim. Nos vemos. Venga. Gracias a vosotros.